Óptica Caroní presenta Todo empieza a los 40 A los 40 es normal escuchar a las mujeres diciendo cosas como Me muero por volver a tener un niño en los brazos Está bien, eso se entiende Pero no uno como este Cuando uno escucha la canción famosísima esa de José José que dice 40 y 20 O ve por lo general a un hombre mayor con una chica joven y rubia Uno piensa dos cosas Una, es millonario y ella se está aprovechando de su dinero O dos, ella estaba en la búsqueda de un hombre maduro Que la protegiese, que la consintiera Y por fin así disfrutar de una buena y madura conversación Sin embargo, cuando una mujer de 40 osa salir con un hombre 10 o 15 años menor que ella Rápidamente se las llama cougars Palabra inglesa que en uso cotidiano significa puma Es decir, somos unas depredadoras de carne fresca Cosa que se entiende dado el alto precio del colágeno, las vitaminas y el ácido hialurónico Por eso es mejor chupárselo a esas víctimas jóvenes Y así, según la gente, llenarnos de energía como vampiros Horrible comparación Aunque ciertamente prefiero el término cougars al término milf Milf, no crean ustedes que es un tipo de leche descremada No, 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 no Milf es una palabra que descubrí hace poco Y significa mom I like to fuck O en castellano, madre a la que me gustaría Pues sí Se ha comprobado a través de estudios altamente verificados en los más importantes institutos Que una mujer madura que todavía esté atractiva Se convierte en un fetiche para la mayoría de los hombres más jóvenes ¿Sabían ustedes que después de los 40 El apetito sexual de las mujeres aumenta hasta un 40% Y sin media queda Tomen esa caballeros Pues sí, la mayoría de hombres jóvenes que tienen una relación con una mujer mayor que ellos Son más propensos a enamorarse de la misma Además, a ellos esto les aumenta la libido Es decir, quieren hacerlo todos los días Por otro lado, sienten mucha presión económica e inseguridad Al no poder quizás satisfacer los gustos de estas mujeres Y al mismo tiempo los hace sentir poderosos Como ven chicas Llevamos la ventaja a la hora de salir con un menor Pues fíjense que no Una, al salir con ese muchachito Debería sentirse plena Satisfecha Endiosada Pero no Cuando una sale con un menor Uno lo que termina es agotada ¿Saben lo que significa? Estar todo el día maquillada, peinada, secada, arreglada Matarse en un gimnasio para quitarse los kilos de encima Porque la competencia de esas teenager es horrible Esas niñas que tienen más fibra que en la vena Andar todo el día en tu closet buscando lo más fresa que tienes Para que la gente por ahí por la calle no te diga Ay, mira esa vieja, saltacuna Usar kilos de tapa ojeras Para que no se te vea el cansancio y el trasnocho que tienes De rumbear todos los días con ese muchachito En cuanta discoteca existe No chicas, agotador Ahora bien Salir con un menor tiene sus ventajas A mí no, sácala Y a estas mujeres, tampoco Todos recordamos con cariño, por ejemplo A Demi Moore y Aston Cusher 15 años de diferencia Ella mayor que él A Jennifer López Y bueno, casi todos sus novios A Susan Sarandon y Jonathan Bricklin 31 años de diferencia A Sandra Bullock y a Ryan Gosling 16 años A Shakira Piqué Ella le lleva 9 años a él Y la más reciente e impresionante de todas La pareja conformada por el presidente de Francia Emmanuel Macron Al que pocos conocen por ser el presidente más joven que ha tenido Francia Un importante inversionista y banquero Un hombre sumamente culto y leído No, 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 por el contrario Todos lo conocen por tener una esposa 24 años mayor que él Él tiene 39 y su esposa 64 Hay que romper estereotipos y pensar que en estos tiempos Una mujer mayor no puede tener una pareja menor que ella Para nada O pensar que si la tiene es porque esta mujer está muy buena o es rica Si estás en una situación como esta Te gusta alguien menor que tú Y te da miedo dar el paso No temas, hazlo Por Dios, en estos tiempos Eso sí Como consejo final Evita decir cosas como esta A ver baby, ven Cuéntaselo a mami Si yo sé Esas chicas jóvenes no te tratan como yo lo sé hacer Vuelve a ver Descubre el lado positivo y las oportunidades que te da la vida Óptica Caroné Ven y verás Música 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 Gracias por ver el video.